Desde junio pasado, 140 familias del barrio 12 de octubre se benefician del programa de agua prepago de EPM y aunque están felices con el servicio, desde hace una semana, el líquido dejó de fluir y no por falta de recarga. Tenemos el agua de prepago, pero hace 7 días estamos sin agua. ¿Por qué? Porque no compramos la recarga pero no entra hacia el contador, entonces como si no tuviéramos nada. Esperamos que nos den una respuesta rápido porque es que nosotros somos humanos, nosotros necesitamos el agua. EPM explicó que el inconveniente no está en la prestación del servicio, sino en el procedimiento de las recargas, que para ese sector se realiza en 24 puntos. Probablemente en estos 24 puntos de venta móviles encontramos que como son personas las que hacen la recarga, están en un proceso de capacitación porque solo hasta hace 15 días, vuelvo y repito, los tenemos entonces vigentes, para propiciar mayor capilaridad. Para solucionar el impase, la empresa volverá a capacitar a los proveedores de las recargas y sugirió como solución transitoria que los usuarios recarguen en algún punto por fuera de su barrio.